Y tres noches, pero Jonás tenía, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás Jehová lo tenía preparado Siéntese en ese ambiente y dele un aplauso al Señor Pero Jehová tenía preparado un gran pez Si usted entra a mi canal de YouTube, Michael Soriano Va a encontrar por lo menos dos prédicas con referencia al profeta Jonás Dissertada con diferente aplicación para diferentes ocasiones Pero en estos días yo estuve leyendo algo que me estremeció muchísimo de la vida de Jonás Y yo se lo quiero compartir a ustedes porque va muy de acorde con los tiempos que estamos viviendo En este quinto aniversario, yo creo que el Señor quiere hablarle a alguien Lo voy a repetir otra vez, yo creo que Dios quiere hablarle a alguien Si Jean Michael Soriano quiere hablarle no es una gran cosa Pero cuando es Dios usando la boca de una persona para hablarle Es algo muy tremendo y digno de escuchar Lo primero que yo quiero destacar aquí Es que estudiando la vida de Jonás Uno descubre el por qué suceden tantas cosas Y uno descubre que hay cosas que vienen a nuestras vidas Que nunca se van a acabar con oraciones Número uno, estamos hablando de un hombre Que dentro de todo lo que podemos observar en él Si usted es cuidadoso en el texto No es un cualquiera Porque Dios no habla cara a cara Ni le habla en el oído a cualquiera Dios hablaba con Jonás Y le permitía que él dé sugerencia Cuando Dios le dice Jonás Te he elegido porque hay un pueblo Que hace esto, hace aquello Pero quiero que tú le prediques Lo primero que Jonás dice es Yo te conozco Y yo sé cuál es la dinámica con la que tú te mueves Y lo que Jonás tenía miedo Es lo que muchos evangélicos no entienden Y es que dicen ven acá Mientras más malo era la persona en el mundo Más Dios lo usa aquí afuera Tú ves que la mayoría de predicadores poderosos Eran narcotraficantes Otros tienen testimonio de que eran brujos Yo te conozco Tú quieres que yo le predique Él acaba con medio mundo Y ahora tú lo conviertes No voy Te conozco Lo perdonarás Y después cuando viene a ver Hasta lo usa No voy Y yo preguntaba ¿Por qué Jonás no quería ir? Aparte de que sabía que Dios lo iba a perdonar Y yo descubrí Que según algunos exégetas Que estudiaron minuciosamente El texto Se dice Que aún en aquel lugar Todo profeta que iba Cualquier persona que iba Que decía vengo con palabra de Jehová Lo sacrificaban y lo mataban Segundo Según los estudiosos Se cree que hasta familiares de Jonás Perecieron en ese lugar Tercero Ahí no se tenía misericordia Ni de los niños Se cree que los niños Se pasaban por las manos Del Dios Amoló Que era un Dios Que tenía su mano Para ellos Así Ponían fuego debajo de las manos Que eran dos planchas Que calentaban fuertísimo Y calcinaban a los niños Jonás dijo Busca otro que yo no soy Y el hombre Que no es cualquiera Diga conmigo Jonás no es cualquiera Usted le podrá llamar rebelde Y lo que sea Pero el hombre Sabía De la dimensión De Dios Y el hombre Tenía un oído Afinado Para escuchar Al Eterno Ahora bien Que él cargue eso Y que él no entiende En el problema Que él se está metiendo Son dos cosas diferentes Hay gente Que está metido En problema Con el banco Hay gente Que está metido En problema Con los impuestos Aquí Hay gente Que está metido En problema Con papeles De migración Hay gente Que tiene muchos problemas Hasta con la mafia Hay gente Que tiene problemas De salud Pero eso no es problema Problema es Tú correr contrario A la voluntad De Dios Cuando tú Corres contrario A la palabra No, no, no Yo vine a hablar Con alguien aquí No hay un hombre Que esté más en peligro Que una persona Que sabiendo Lo que Dios Tiene con él Corra contrario Corregio A lo que Dios Habló Ay, ay, ay El salmista David lo interpreta De la siguiente manera Si me escondo En lo profundo Ahí tú estás Pero si me voy A lo alto Ahí tú estás No hay donde Yo me pueda Enconter De la presencia De Sacatarra Otra cosa Que Jonás Está ignorando Pregúnteme De qué cosa Que Dios Es un inversionista Muy fino ¿Cuántos saben De negocio Aquí? El que sabe De negocio Sabe Y entiende Y asimila Que no hay Nada más Importante Que el capital Que usted invirtió Si usted Comienza A malgastar Hasta el capital Que usted invirtió O regala El capital Que usted invirtió Usted no tiene Nada Hay gente Que usted Le puede regalar Ahora mismo 100 mil dólares Y son tan buenos Que ellos dicen Voy a regalarle 5 mil a fulano 20 mil a fulano 20 mil a fulano Y no entiende La dimensión De la bendición Que Dios puso En sus manos Y eso se llama Mentalidad de pobreza Usted primero Tiene que invertir Lo que Dios Le regaló Y de lo que te deje La bendición Tú bendice A la multitud No te coma La harina Multiplica Yo le estoy hablando A gente aquí Que Dios Lo va a usar En algo Dios invirtió En ti y en mí Un tesoro Mi Biblia dice Que el puso El tesoro En vasos de barro Y si dentro De ti y en mí Hay un ministerio Que arde Como llama de fuego Hay un llamado Hay una palabra Profética Eso no es cualquier cosa El oro Es cualquier cosa El dinero Es cualquier cosa Pero el depósito Que Dios te metió Adentro mi negro No es cualquier cosa Si tú crees Que tú vas a correr Con la inversión Y el capital De Dios Adentro de ti Yo vine a decirte No podrás huir Muy lejos negro Óyeme No vas En mi país Se levantó Un hombre Llamado Luis Urbaez El hombre Dios le entregó Un ministerio Demasiado poderoso El hombre Sanaba enfermos Como cosa loca Los tumores Los cáncer Desaparecían Era algo sorprendente Que él llegaba A los lugares Y los demonios Desde la casa Caían la gente Endemoniada Y le decían Urbaez ¿Por qué viniste A torturarme? Urbaez decidió Una vez venguar Se descarrió Dijo Ya no predico más Pero aún El descarriado Le llegaban Las personas Con tumores Y un día Se cuenta Que una mujer Tenía un tumor Y le dijo Si tú hubieras Estado en la iglesia Tú me sanas Y el hombre dijo No, no Es que no se trata De mí Óyeme bien Lo que Dios Me dio No se trata De mí Se trata De Él En el nombre De Jesús Bota el tumor La mujer Bota el tumor Y Luis Urbaez Descarriado Las situaciones Le llegaban Se quemó Una discoteca En Nueva York No me acuerdo En los años Que se quemó Y en ese lugar Encontraron Un cadáver Calcinado De rodilla Y era el cadáver De Luis Urbaez Un hombre Que huyó Siempre De la presencia De Dios Y yo aprendí Algo Pregúnteme Que cosa Pregúnteme Que cosa Que lo que tú Tienes de Dios No habla De quien tú eres Lo que tú Tienes de Dios Habla de la gracia Que Dios Depositó Sobre ti Pero lo que habla De lo que tú Eres para Dios Es la responsabilidad Que tú tienes Para administrar La gloria Que Él Te ha entregado Alguien aquí Entienda Lo que le estoy Hablando No me habla No me habla De lo bien Que cantas No me habla De lo bien Que predicas No me habla De lo bien Que fluyes Háblame Del mayordomo Que eres De la gloria Que Dios Alguien Alguien diga La palabra Responsabilidad Responsabilidad Si tú Eras responsable Tú irás Acelerado Porque el que Se mueve Bajo la dimensión De la responsabilidad El viento Le sopla Y llega Más lejos Por eso Es que tú Va a ver Gente Que son Terribles En Dios Tienen grandes Dones Pero no se montan En la temporada Porque hay temporada De Dios Que se montan Los responsables Los que tienen Carácter Los que tienen Integridad Esto es un tiempo El 2020 Es una década Nueva Se cerró Un ciclo De 10 años Esto es un año Peligroso Esto es un año Que entró Con terremotos Con pestilencia Con un sinnúmero De cosas peligrosas ¿Sabe quiénes Van a estar de pie? Gente responsable ¿Sabe quiénes Van a estar de pie? Gente que estén Comprometida con Dios ¿Sabe quiénes Van a estar de pie? Gente que diga No importa Si me echan al fuego O no me echan No importa Si me da El virus O no me da Yo lo que sé Que salgo vivo De esta Poderoso Es mi Dios Para librarme Pero si no me libras Óyeme Yo no me doblo Dile al que está A tu lado Yo no me doblo No me doblo Esto es Esto es hasta el final Jonás Dijo voy a correr Y cuando corrió Dice algo bien interesante La Biblia Y me detuve muy bien Porque dice Que sacó De su propio dinero Diga conmigo Su propio dinero Del que él tenía Se había ganado Y pagó Un pasaje Que iba contrario A la voluntad De Dios Hay gente Que está invirtiendo En muchas cosas Está gastando Dinero en muchas cosas Yo te voy a hacer Una pregunta En esta noche Tú estás gastando Y estás invirtiendo En lo que Dios Te mandó O en tus caprichos Porque déjame decirte Que si estás invirtiendo En tus caprichos Eso es como tirar Dinero en un barril Sin fondo Pero dice la Biblia Que cuando José interpretó El sueño Que iba a interpretar Cuando se cumplieron Y se alinearon Las temporadas divinas Con las temporadas De la tierra Dice que él recogió Semillas Como la arena del mar Cuando tú te mueves Bajo los designios Y la voluntad de Dios Pasa algo bien interesante Y es que te faltan manos Para contar Porque Dios multiplica Todo lo que tú Multiplica Por eso es que Cuando el Señor Tomó los dos panes Y los peces Él habló a Dios Y dijo Gracias Señor Porque tú siempre me escuchas Y cuando partió los panes Diga conmigo Vino multiplicación Porque cuando tú Usas los dones Alineado al propósito Viene aceleración Multiplicación ¡Ven! ¡Eh! Mire que interesante Otro detalle Que usted tiene que ver Cuando Jonás Sube a la barca Jonás no se arrime En cualquier esquina De la barca Dice que toma La parte baja De la barca Porque Jonás No quería estar Cerca de nadie Jonás estaba En un estado De depresión Y el que le da depresión Suele dormir mucho No quiere estar Con la gente A él le vino Un sueño Un letargo Tengo un mensaje Que se llama Despertando a los durmientes De la vida de Jonás Y hablo de tres niveles De durmientes Está el que Dios duerme Como Adán Dios lo durmió Y cuando lo despertó No era él Lo había multiplicado Había algo Que lo complementaba Hay otro durmiente Como Jacob Que también Le cayó el sueño Pero cuando le cayó El sueño Le vino revelación Porque vio una escalera Y vio ángeles bajar Y ángeles subir Hay otros durmientes Que se duermen Porque le cayó El cansancio Como las diez vírgenes Y no se prepararon Pero hay un sinnúmero De durmientes Que son irresponsables Son no sé cuántas cosas Que no quiero decir Tantas cosas Que puede ser Que a ellos nadie Lo mandó a dormirse Ellos simplemente Se durmieron Con la gloria Que cargaban Por dentro Jonás Se durmió Y cuando se puso En modo avión Diga conmigo En modo avión Cuando usted pone Su celular En modo avión No le entra señal Ni de bluetooth Ni de wifi Ni de nada En modo avión En modo avión Usted cuando ve en el avión Le dice póngalo ahí Que para que no interfiera La señal Él se puso En ese estado Y se durmió Y él se durmió Y se despertó La furia del mar Y le voy a revelar Un misterio El mar Tanto como el viento Son elementos Que tienen espíritu Como así Jack Michael Si usted se fija En la Biblia Cuando Jesús Iba en la barca Que se le estaba Estremeciendo Que los discípulos Dijeron Sálvano maestro Sálvano que perecemos Él no se puso De rodillas Y dijo Señor Calma el mar No él le habló Al mar Como que tenía oído Y le habló Al viento Y le dijo Aquietense Y ellos entendieron Que era la voz Que le estaba hablando Pero también dice Mi Biblia Que en aquel día El mar Devolverá sus muertos Es decir Que en el mar Hay misterios Hay algo extraño El mar Comenzó a conspirar En contra de Jonás Todo el mundo Comenzó a aclamar Pero le voy a decir Algo bien interesante Para mí Que la raza De los dominicanos No de los guatemaltecos Ni de los mexicanos Ni de los salvadoreños Porque ya no hay gente así De los dominicanos Desde donde yo vengo Y David viene Para mí Que la raza De los dominicanos Viene de ahí De esa barca Alguien No sé si el capitán El marinero Alguien tiene que ser El padre de eso Pregúnteme por qué Pregúnteme Porque no hay una cosa Que ore más Que un dominicano asustado Si entra ciclón El dominicano Se la pasa parrandeando El año entero Desde que dicen Que viene un ciclón Tú lo ves Puedes tener Pásela Todo el mundo Es cristiano Nadie dice mala palabra Ahora se está hablando Del tema del coronavirus Todo el mundo Está diciendo Dios me cubre Dios me guarda Dios te bendiga Tú le dices Él te dice amén A ti también Ahí todo el mundo Estaba orando En esa barca Todo el mundo Creía en algo Le oraron a tal escoba Creo Todo el mundo Estaba ahí Clamando Me dijo un amigo mío Esto lo he dicho En otros lugares Pero me gusta decirlo De dominicano A Puerto Rico Hay gente que prepara Viajes clandestinos En barcas Embarcaciones improvisadas Le llaman yola Y pasan De un lado a otro Pero para pasar A Puerto Rico Que está cerquita Ahí Hay que pasar Un canal bien peligroso Que se llama El canal de la mona Ahí se desaparecen Embarcaciones Hay algo rarísimo Hay aviones Que han caído Hay un misterio Como si fuera El triángulo de la bermuda Hay algo extraño En ese canal de la mona El problema es Es que un amigo Que preparaba Viajes improvisados Y es cristiano Para la gloria de Dios Gracias a Dios Que el Señor Lo sacó de ahí El hombre se sabía Una ruta Y me dijo Michael Todo el que pereció Ahí para mí Que se va para el cielo Yo como que se va Para el cielo Ahí en el canal De la mona Todo el mundo Es evangélico Ahí nadie dice Una mala palabra Ahí todo el mundo Está consagradito El que dice Algo mal dicho Le dan por la boca Cállate Que aquí vive Dios En esta bala Me dice él Un día iba un tipo Peligrosísimo Con un machete Le dice el capitán Tú no te puedes montar Aquí con alma El único que tiene alma Soy yo No el que me la quite Que venga alguien Y me la quite Nadie es más guapo Que yo aquí Nadie es más valiente Y le dijeron No, no, no Nadie te la va a quitar El tipo era un bravucón Una cortada en la cara Un tipo con cicatrices De que había peleado muchísimo El tipo era tremendo Pero me dice el amigo mío Que cuando se metieron 21 Y me dijo el amigo mío Yo había visto Evangélicos orando He visto evangélicos Que duran una hora Clamando Pero ese tipo Llegó en un solo Clamor a Puerto Rico Encomendándose a Dios Ya no era guapo Ya no era guapo Ahora clamaba Mire que Mire que interesante En esa barca Todo el mundo Estaba orando Pero faltaba uno Que no oraba El Señor Jonás Todo el mundo Estaba ahí En su cadena De oración Gloria a Dios Y Dios nos cubre Y órale tú ¿A quién tú le crees? A la Virgen Órale Y tú a quién le creas Fulano Órale Vamos a orarle Al que primero No responda Ese Pero capitán Hay un tipo ahí Que no ora Que está durmiendo Pero cuando van A la parte profunda De la barca Yo no sé Si tú eres De lo que elegiste La parte profunda De la barca En la iglesia Hay mucha gente Ñoñas Mucha gente delicada De sentimiento Que desde que le dicen Algo se va A la parte profunda De la barca Yo no ayuno más Yo no voy a esa iglesia A cantar más Yo no silbo más Yo no hago más nada Ese pastor Que no me hable Mira despiértate Dormilón Antes que se te parta La barca En dos Despiértate Y ser responsable Tú no viniste Aquí a caerle Bien a la gente Tú viniste Aquí a ser Responsable ¿Cómo tú te llamas Muchacho? Y el tipo En el segundo sueño Lo sacan del tercero Ey que cómo te llame Y el tipo roncando Ey despiértate Dormilón Clama a tu Dios ¿Quién tú eres? Dice mi Biblia Que cuando él le dijo Quién él era Este es otro detalle Que yo quiero Que usted se guarde Dice yo soy Un hombre de Dios Un profeta de Jehová Y vengo de tal tierra Nada más le dijo eso Cuando el capitán Se asombra Y dice ¿Por qué tú has venido A hacerme este gran mar? Yo no sé Quién era ese capitán Pero alguien Le había dicho Ese capitán Que no había Una cosa más peligrosa Que estar en desobediencia Con Dios El hombre le dijo Pero aquí este problema No es por clamor Si tú Si no estamos Desbaratando hoy Es porque tu cabezón Está aquí arriba Y aprendí algo Hay cosas que tú Estás orando Para que se acaben Y no se van a acabar Hasta que no dejes De hacer lo malo Que estás haciendo Lo voy a repetir otra vez No vuelva loco Al pastor No vuelva loco A nadie De que ora por mí Ayuna Hay cosas que tú Sabes dónde Que se apagan Hay cosas que Tienes que dejar de hacer Hay visitios Que tienes que dejar De visitar Hay gente Con la que tienes Que dejar de hablar Hay pecados Que debes de dejar De cometer Y verás Como la tormenta Se apaga Es que yo Es que yo no sé Por qué Que me pasa Tanta cosa mala Dile al que está A tu lado A Don Quincón Le va a tirar Esa banana Díselo Díselo A Don Quincón Le va a tirar Esa cáscara De banana Tú sabes Lo que estás haciendo Mar No seas tan Irresponsable Hay gente Que sabe Lo que se metió Y ellos No se quieren Ir solo Para el hoyo Ellos quieren Buscar a alguien Para llevárselo También Hoy necesitamos A Jonás Que digan No ore por mí Que yo sé Dónde se apague Esta tormenta No ayune por mí No ore Que yo sé Lo que Conozco gente Que ellos saben Dónde vive Dios Ellos Ellos saben Que cuando se levantaban A las 3 de la mañana Había una presencia Que lo visitaba Ellos saben Que cuando se meten En ayuno Hay cosas Que se rompen Ellos saben Que cuando se alinean Todo comienza A caminar bien Dile al que está A tu lado Sacúdete O te sacudo Dime Que es lo que tú quieres Vamos Dile a alguien Te sacude Con todo el respeto O te sacudo Que hacemos contigo Jonás Hay gente Que son Jonás Pero hay otros Que están cargando Su Jonás Y quieren ser Quieren ser Diez veces Más buenos que Dios Y perdóneme Si lo ofendo Pero más buenos que Dios Usted nunca va a ser Y si usted se ofende Con eso Entonces hay que Ministrarle liberación Porque más bueno que Dios Aquí no hay nadie Si hay gente Que Dios le está procesando Déjela que la procese Porque si no Se hunde usted Y se hunde él Pero el Dios Que lo metió En el proceso Sabe Que aunque lo mete Con llanto Lo saca con alegría Que aunque lo mete Quejando Se lo saca Profetizando Deja que Dios Le dé la forma Deja que Dios Ay Dios mío Molde su carácter Deja Dios trabajar Me gusta Jesús Porque cuando Pedro Sacó la espada Cuando venía La gente a llevárselo Pedro dijo Porque antes de Pedro Negar a Jesús Pedro estaba dispuesto A pelear Si usted lee El contexto bien Y la historia bien Pedro desenfondó Y el tipo Parece que tenía La espada bien vaciada Bien afilada Porque nada más le hizo así A uno Y esa oreja hizo así ¿Usted cree que una oreja Una oreja se vaya Así por así? El tipo tenía Esa espada El tipo era Un machetero fino El tipo El tipo El tipo Predicaba con una mano Y con la otra Al que le tenía que dar Le daba No estaba todavía El Espíritu Santo No le había caído Él andaba bajo El manto de Jesús Así hay hermano Que si tú le hablas Mucha cosa Ten cuidado Con gente Que todavía Dios no le ha caído encima Y sacan la espada Pero el Señor Le dijo Pedro Óyeme bien Guárdala Señor Pero si nos vamos A dejar comer Con yuca De esta gente No nos vamos A dejar comer Esta gente No quieren comer Como una baleada Como una enchilada Como un taquito Esta gente No nos van a comer Déjamelo a mí Pedro Mete tu espada En la vaina Porque óyeme Es necesario Que yo me beba Esta copa Esta copa No se la bebe Fulana Ni María Ni Fulgencio Esta copa Me la tengo que beber Yo porque aunque Ay Dios mío Aunque me sacrificen Como cordero Déjalos que después Yo me levanto Como el león De la tribu Como el león De la tribu De Judá Separa Jonás Bueno si En ese mismo versículo Jesús hace un paralelismo Con Jonás Y dice Porque así como Jonás Duró tres días Y tres noches En el vientre del pez Así es necesario Que yo dure Tres días Y tres noches En el vientre de la tierra Haciendo un trabajo Que nadie va a hacer Que tú me estás diciendo Jack Michael Que hay cosas Que Dios la tiene preparado Que parece que vinieron Para matarte Pero van a traer Tremenda gloria A tu vida Van a traer Tremendo cumplimiento Yo no sé Lo que tú has sufrido En estos cinco años De ministerio Pero viene gloria Mira Uy, uy, uy Oye Mira lo que sucede Jonás dice Tírenme La salvación de ustedes Es que me tiren De aquí De esta barca ¿Se quieren salvar? Sí Todo el mundo No queremos salvar Láncenme Pero espérate Que estamos clamando Quizá Dios nos responda Esto no se para Con clamor Ay, ay, ay Hay cosas Que no se van Con clamor Responsabilidad Señor No hay otro culpable Aquí el culpable Soy yo Señor Aquí el problema grave Soy yo Yo he estado Interfiriendo Entre tu gloria Y propósito Con mis caprichos Haz lo que tú quieras Conmigo Rómpeme Haz lo que tú quieras Conmigo Láncenme al agua Que yo estoy En la mano de Dios Eso tiene que ver Con una actitud Responsable Que no tiene Lástima de sí mismo Jonás hubiese tenido Lástima de él Y dice No, ay, ténganme pena ¿Y quién me va a sacar De esta agua? El hombre se lanzó A morir Y muchas veces Cuando tú te lanzas A morir Tú vas a decir Como el apóstol Pablo Porque Dios te va a parar Y va a decir Ya no vivo yo Vive Cristo Dentro de mí ¿Qué tú me estás diciendo Jack Maicor? Que si tú quieres Gloria en este Quinto aniversario Tienes que asistir A tu propio funeral Tienes que morir Al viejo hombre Tienes que matar Al que no le gusta orar Tienes que matar Al que no le gusta Buscar a Dios Al que pelea Al que critica Mata Al tú carnar Yo tengo que sacrificar Al Michael Al que no le agrada A Dios Para que el pez Vomite Al que profetiza Para que el pez Vomite Al que hace La voluntad Dios mío Alguien aquí Sata Rabasocoto Rabasé Amansocoto Rabasé Hoy el Espíritu De Dios Has soltado Un ambiente aquí Para decirte Tú tienes que dejar Que el pez Te trague Porque el pez Va a ser Como tu zarandeo Y como el zarandeo El zarandeo Se encarga De sacarle La paja A la semilla A la cáscara A la semilla Y que la semilla Quede íntegra Tú tienes Dos tú Que estás El que Dios Está esperando Que se despierte Y está El que no le gusta Hacer lo que Dios Quiere que haga El apóstol Pablo Lo interpreta De la siguiente manera Dice El mal que no quiero Es el que hago Pero quien es Que lo está haciendo El hombre calnara El hombre que está Huyendo de los propósitos Y de los designios De Dios Pero cuando ese hombre Está en la boca Del pez Mira lo que pasa Lo primero que pasa Es que trae Arrepentimiento A todo tu entorno Vamos a leer Aquí En el capítulo Uno de Jonás El versículo El versículo Quince Que dice Y tomaron a Jonás Y lo echaron a armar Y el mar se aquietó El mar se aquietó Es decir Que hay cosas malas Que usted está haciendo Que se detendrán Cuando deje de hacer Lo malo que usted está haciendo Y dice Y temieron aquellos Hombres a Jehová Con gran Temor Y ofrecieron sacrificio A Jehová Eso no te lo habían dicho Que todo el que iba En esa barca Terminó creyendo En Jehová Eso no te lo habían dicho Que cuando Dios Tiene propósito contigo Hasta de tu rebeldía Él va a sacar beneficio Porque tú estás corriendo Con su capital Con su interés Con su gloria Hasta de tu berrinche Y malcriadeza Dios te va a sacar El jugo Porque tú cargas El tesoro Adentro de ti Óyeme Esa gente No se iban a convertir Con un mensaje Esa gente Se convirtieron Cuando vieron Una señal Hay gente Que te conocían Como el chismoso Hay gente Que te conocían Como el que tenía cáncer Hay gente Que te conocían Como la divorciada Que te botaron Hay gente Que te conocían Como el arruinado Pero cuando ellos Ven que el pez Te traga Y el mar se aquieta Cuando ellos Ven que sale El otro tú Ellos dicen Yo quiero De lo que él tiene Yo necesito De la gloria Yo necesito De eso Mi amado La gente No es estúpida La gente Ha escuchado Mil predicadores La gente Escucha gente Que habla mejor Que tú Y que yo Pero lo que la gente No está acostumbrada A ver Es personas Que tenían Un edicto De muerte De cáncer Y andan Vivito Y coleando Porque Dios Lo preservó Cuando Jonás Lo vomitan En Nínive Ahí ellos Estaban acostumbrados A ver muchos profetas Ellos mataron Muchos profetas Pero lo que ellos No estaban acostumbrados Era ver un tipo Que estaba seguramente Con la piel Que había perdido La pigmentación Y el color Porque si usted dura Tres días Mojándose Su piel Se le va a arrugar Como una pasa Usted va a perder El color Pero si usted Dura tres días En el vientre Del pez Es posible Que los jugos Gástricos Del pez Traigan cierta Deformación En usted Es posible También Que esa gente Nunca hayan visto Un tipo Tan pálido Lleno de alga Que parecía El depredador El de la película Ellos mataron Muchos profetas Me dijo Un exegeta Un tipo Que estudia Me dijo Si pero lo que pasa Es que la costa De Nínive Estaba muy lejos De la ciudad Dudo que lo hayan visto Yo le dijo Para mí Que alguien lo vio Porque el tipo No predicó Ningún mensaje Muy profundo Para mí Que algún pescador Alguien Alguien tuvo Que ver a Jonás Cuando llegó Este pez Imagínense Esta escena Venga Usted ve mucho Netflix Venga En su mente Imagínense Esta escena Usted está En la playa En la orilla Y de repente Llega un pez Parecido a una ballena No sé Qué tipo de pez Era Pero llega Y sale a la orilla Y todo el mundo Se asusta Porque ya de por sí Que llega el pez Es un susto Y cuando viene A ver El pez Vomita Y usted ve Una bola Que cae ahí Dios mío Cayó algo ahí Véalo Véalo usted Y de repente Se levanta un tipo Y lo primero Que el tipo dice Arrepentido Y convertido Que el reino El primero Que se convierte Soy yo Y Dios Ora por mí El primero Que dice A mí A ese Yo me lo puedo decir Que no Ese hombre Llegó así Dijo Arrepentido Y convertido La gente Está acostumbrado A ver oradores De diferentes niveles Tipos que saben Son más profundos Que la misma profundidad Gente que te habla De la raíz De la estimología Del original hebreo Te hablan griego Te habla arameo Y la gente le dicen Como le dijeron En Atenas a Pablo Que quiso dejar dicho Ese palabrero Por eso es que Pablo Después en el libro De Corintios Capítulo 2 Versículo 3 Le dice a lo de Corintios En esta vez No vengo como fui Atenas Vengo con debilidad Y temblor Óyeme Y no con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración De poder y espíritu Yo no sé Lo que Dios va a hacer Con la iglesia betesda Yo no sé Lo que Dios va a hacer Yo no sé Si tú duraste Ya los días Que iba a durar En el vientre del pez Pero el pez Le está dando náusea El pez Te tiene que vomitar Y cuando te vomite Algo grande Dios Algo grande Dios va a hacer El pez no te tragó Para hacer digestión Contigo Hay problemas Que te tienen En el estómago Ya Y los ácidos Te están quemando Las serpientes Cuando se comen algo Las boas Principalmente Se comen hasta una vaca Y ustedes preguntarán Cómo hacen digestión Una vaca Los ácidos De las serpientes Son tan fuertes Pero tan fuerte Que ese ácido Convierte los huesos Como si fuera Una leche Estuve viendo un video Cuando abrieron una Y los huesos Del animal Que se comió Era una leche Prácticamente Lo devoró Por ahí Por ahí anda Anda el diablo Como una serpiente Queriendo comerse A uno Cuanto Y hay alguno Que parece Que ya lo tiene En la barriga Pero yo declaro Que así como El pez vomitó A Jonás Ese problema Ese problema No te va a comer Ese problema Migratorio Si te tiene En la barriga Que se prepare A vomitarte Porque viene Dios mío Dios mío Viene gloria De Dios Bien Alguien diga Yo lo creo Yo lo creo El pez me vomita Viene una manifestación Poderosa No te acostumbres A ver el viejo Michael Porque viene Otro Dile al que está A tu lado No te acostumbres A verme De la forma Que estoy Dile No te acostumbres A verme De esa forma Dile por favor A alguien Porque viene Otra versión De mí El mismo Job Cuando estaba En el zarandeo Cuando estaba Ya con lepra Job dijo Yo sé Que mi redentor Vive Y aún Desecha Esta mi piel En mi carne Yo voy a ver A Dios Que es lo que Tú me estás Diciendo John Michael Que esto No vino Para matarte Esto vino Para sacar La mejor Versión De ti ¿Por qué John Michael Predica esto? Porque en este 2020 Solamente Podrán estar De pies Aquellas personas Que sean Capaces De ser Responsables De estar En el vientre Del pez Y sacrificar Su mejor Alabanza Te voy a decir Algo Yo hablaba Algo Con mi esposa Hoy en el hotel Y yo le decía Yo sé Que mi Dios Es poderoso Para no Para preservarme A mí De que me enferme Del virus Que sea Pero si Dios Permite que algo Así me toque Él me libre Yo sé Que Él me puede Cuidar Pero si me meten Al hospital En el hospital Voy a orar Por tú Al que te enfermo Y se van a sanar Cuando tú sabes Para qué tú naciste Cuando tú sabes Para lo que naciste Tú no te puedes doblar Porque el pez Te tragó Tú tienes que seguir Caminando al propósito Hasta que quede Un aliento Hasta que quede Un suspiro Y puedas decir He corrido La carrera He peleado La batalla He guardado La Sata Raba Soja También aprendí Algo más Pregúntame ¿Qué más? Pero así no Motíveme a predicar Pregúntame ¿Qué más? Que cuando un problema Por más que tú ores No cambia Por más que das rodillas No cambia Es porque ese problema Vino a cambiarte a ti No para que tú lo cambies a Él Dile al que está a tu lado Alábalo Que no es de yeso El problema No vino Para que tú lo cambies Es posible Que ese problema Vino a quitarte Unas cuantas malas mañas Unas cuantas cositas Pinceladas Detalles Que el Señor Necesita moldear Para meterte Su gloria Adentro de ti Y que tú seas Superior ¿Cómo así Jan Michael? ¿Cómo así Jan Michael? Pero búscame Más base bíblica De eso El apóstol Pablo Dice Conozco un hombre Conozco un hombre No sé si en el espíritu No sé si en la carne Yo lo que sé Que subió A una dimensión Superior Y fue al tercer cielo Y vio cosas Que ojo no vio Y oyó cosas Que oído no oyó Y a causa De tanta revelación Se le fue Dado un aguijón Para que el apóstol Pablo diga Y he orado Tres veces Para que Dios Me lo quite El apóstol Pablo Cuando fue Donde Tabita Y cuando se le cayó El muchacho Que él estaba Predicando Y que se Se murió Se nuzgó El apóstol Pablo Solamente le puso La mano Y el tipo Resucitó El apóstol Pablo Cuando la víbora Lo mordió Él la sacudió En el fuego Y el veneno No lo mató El hombre Que está diciendo Que tuvo que orar Tres veces Era un hombre Que daba la orden Y cualquier cosa Desaparecía Pero el apóstol Pablo Dijo Dios mío Quítamelo Y a la tercera vez Dios dijo No ores más Bástate en mi gracia Que mi poder Se está perfeccionando En tu debilidad En lo que tú me dices Que te quite Ahí es que yo Me estoy gloriando Para hacer mi obra Ahí es que yo Estoy haciendo Algo poderoso Ahora Hay cosas que vinieron Para cambiarte Pero hay otras Que vienen con un motivo Jesús va caminando Y los judíos saben Que el hombre Que camina recto Dios lo bendice Y el hombre Que camina recto Para ello Nunca se puede enfermar Y ven un tipo Que está ciego Y acorralan a Jesús Y le dicen Si nosotros sabemos Que el que anda recto Está bien Dime quien pecó Si fue su papá Fue su mamá Fueron su ancestro O fue él Para que este tipo Este ciego Y no pueda ver A sus seres queridos Él no puede ver La luz del sol Este tipo Nunca lo ha visto Porque es ciego De nacimiento De donde viene Esta iniquidad Y queremos buscarle La quinta pata Al gato Cuando el gato Solamente tiene Cuatro patas El señor le dice Mira no fue Que nadie pecó Lo que pasa Es que este Este así Para que yo Me glorifique Dime quien fue Que falló Porque esa mujer Me dejó Porque ese hombre Me dejó Porque me pasaron Estas cosas Que me pasaron Porque me echaron De ese lugar Y me botaron Como si fuese Un animal Porque me humillaron Tanto No fue que te lo ganaste Hay veces que Dios Lo permite Para que él Se pueda glorificar 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 Él se va Póngase de pie Que le voy a decir Lo último parado He conocido Hombres de Dios Muy finos Que de repente Le sobrevieron Una enfermedad Una que ha venido En este último tiempo Que se llama cáncer Cáncer siempre ha existido Pero más que nunca Por la alimentación Por diferentes tipos De cosas Los científicos Establecen Que hay células Que se revelan Una célula Se revela Corrompe a las otras Y de repente Se forman cáncer Hay otros Que comieron bien Toda su vida Y el cáncer Igual Por genético Algo se despierta El cáncer Es muy similar A lo que Satanás hizo Allá arriba Porque Satanás Lo que hizo Fue una rebelión Y se arrastró La tercera parte De las estrellas De los ángeles Que estaban en el cielo Asimismo Una sola célula Que comienza a mandar Otra información En tu cuerpo Puede hacer Un lío grande Y he visto Y he visto mucho Hombre de Dios Que el médico Le ha dicho Mira te quedan Pocos días de vida Me acuerdo una persona Una pastora Que lo testifique En un video Que yo tengo Que se llama El código del águila Esa pastora El médico le dijo Tú tienes un cáncer Tú no tienes Tanto tiempo de vida No hay tanta Quimioterapia Que te podamos Tanto tiempo de vida